qué tal banda de bro de dos bienvenidos a un nuevo ya tengo random el día de hoy vamos a estar revisando aquí algunos dibujos viejos que tengo por ahí archivados que me niego a tirar y posiblemente nunca lo haré quédense si quieren descubrir de qué se trata dibujos de un tenedor de hace pues bajita la mano unos diez años posiblemente hasta más nos vamos a encontrar hay buenas cosas estilos variados quizás en cuanto a narrativa cosas muy similares a lo que hago actualmente pero pues en este proceso de depuración artística de dibujo inquietudes de la juventud de los 30 años y todo este proceso seguramente encontraremos cosas muy interesantes en esta caja que alguna vez le perteneció a unos adidas zamba que pues ahora ya es un archivero lo único que les puedo garantizar de esto es que aquí se van a divertir para comenzar pues les tengo que platicar que más o menos tendré algunos menes 2021 póngale híjole yo creo que data como 2006 2007 cuando empecé a a dibujar y firmar dibujos así tal cual como tenedor que no siempre fue así anteriormente firmaba como gluten también llega a firmar ahí este que sería como manolito no no tengo dibujos como manolito algún día yo creo podría hacerlo algo al respecto sin embargo 2007 2006 fue cuando dije oigan pues yo me quiero dedicar al dibujo no quiero ser monero es como empezó este brete y dije bueno pues mano el tenedor suena bien no hay que inventarnos y en este caso pues pasó como pueden ver en este primer dibujo ya lo podemos incluso ver amarillento no es un dibujo que quizás tendrá este quizás no es tan viejo yo creo que debe tener sus cinco o siete años yo les recomiendo que si se dedican a dibujar y lo hacen de manera constante eso pues si le pongan la fecha porque yo ya me trabé aquí según yo este dibujo está en instagram y en instagram ha de tener pues ya unos siete años posiblemente ahí si la banda es más clavada pues ahí me pasan el dato aquí me encuentro con un boceto de epímeros esta tira cómica que algún día le dediqué mucho tiempo que está basada en pelu y terry los perros con los que yo crecí durante mi adolescencia y mis veintialgo son perros que de casa no los perros de casa de mis padres pelu pues desgraciadamente partió en septiembre del año pasado y terry sigue ahí cantando como algunos ya lo conocen en mis stories prácticamente efímero resultaba ser mi calvin y hobbs no resultaba ser este proyecto en el cual yo también quería pues abarcar otros estilos gráficos sobre todo narrativos más que gráficos narrativos porque era una tira cómica que siempre intentaba rematar o siempre intentaba tener una moraleja muy filosófica acerca de la cotidianeidad y la vida misma a través de los ojos de los caninos y lo disfruté mucho hacer posiblemente lo vuelva a hacer creo que después de tantos años de no hacerlo y de pasar tantos pensamientos ansiedades montón de emociones y sensibilidades que uno va adquiriendo conforme pasan los años me parece que será una gran es un gran experimento no volver a ser efímeros algunos pudieron conseguir una recopilación única que hice de efímeros durante las celebraciones del ya te digo 100 y que justamente también ya te digo 100 celebramos el inicio de un incipiente bro de bg que bueno a la fecha ya estamos teniendo el quinto aniversario que estamos celebrando a lo grande no los 5 años de bro de de bro de bg y aquí en bro de 2 pues les traje este este contenido que dice bueno efímeros está una pelo enferma viendo la tele y le llega a terry le dice eso quiere decir que me puedo comer yo solo el helado a lo que pelo le contesta pues guárdame el de fresa pero realmente aquí hay una secuencia en la que no se entiende porque aquí es donde empieza no están ellos tus echados viendo la tele y él le pregunta si es enferma y a partir de ahí se hace la conversación eran bocetos esto después lo pasaba a formato digital donde le metía color y todo y lo publicaba algunos estarán publicados en instagram otros los publicaba en un wordpress que ya lo abandoné desde hace muchísimos años pero bueno efímeros de eso se trataba si ustedes tienen ese librito que se publicó en ya te digo 100 pues un abrazo no gente de mucha sabiduría por acá nos encontramos dibujos que hacía relacionados a ya te digo no que este también creo que sí vivió en mi instagram este pues de mínimo a tener máximo debería tener ocho años que es lo que vamos a cumplir haciendo ya te digo entonces por ahí podemos empezar a calcular no sé cómo le haga la banda que se dedica como a recopilar esta información del pasado los antropólogos y eso no sé cómo le hagan para calcular pasado pero bueno aquí está un brother escalando y dice ya va a empezar ya te digo un gran fan un gran fan que se acordó de nosotros durante la escalada por aquí pues un mulet no una una melena más que mulet es una melena porque está también un poco larga la parte de arriba ya saben que soy muy fan de esos los peinados por los que mueres pues aquí una chicuela del pasado no ya saben uno como artista diario agarrándose musas no o personas con las cuales intercambiaba ciertas emociones ciertos sentimientos y bueno terminaban siendo ilustradas aunque no prosperó a un saludo a esta muchachona que yo creo que ni ella sabe quién es aquí regreso a epímeros este posiblemente tenga grande incluso si comparamos me voy a traer otra vez el pasado porque justamente cambia un poco el trazo no este haber sido de 2011 más o menos que lo publiqué durante un taller que di en en el camellón de chapultepec hace muchísimos años que fue a través del gobierno de no sé si el estado municipal nunca me pagaron evidentemente no eran unos trámites culerísimos para pagarme mil varos por dar ese taller vale la pena hacerlo también era en ese entonces pues lo que buscaba era espacios para publicar para que me conocieran y aquí por ejemplo pelo está encabronadísima le dice ahora entiendes mi teoría de que no nos sirven de comer cuando están encabronados refiriéndose a que sus dueños cuando hay pedos en la casa pues se le olvidan de darle de comer a los perritos no se les olvide muchachos no sean así estas fueron unas postales que tal cual este dibujé coloreen en photoshop y la llevé a imprimir a o sea debe ha sido un lumen la neta no creo que haya sido un lugar mucho más que eso este también puede ya tener más reciente este ya es de mi vida acá en DF aquí estoy usando un pincel un pincel muy popular en Japón y en eso podemos ahí como ver todo el tema de la pues de un trazo ya mucho más limpio como que con un inicio más definido y no tan de manchar no no tan de no tan de voy a dibujar a ver que me encuentro que también es sabroso echar el doodle es sabrosísimo yo digo que que la creatividad siempre se suelta cuando uno empieza a agarrar y dibujar cositas así random sin realmente mucha finalidad como no sé la banda que de repente está platicando echando el cine por teléfono y recortando cosas no creo que es un beisbolista muy inspirado en Ichiro Suzuki el jugador japonés que se hizo sumamente famoso por jugar en los marineros de Seattle un saludo a Seattle si están viendo esto desde allá de repente me da por agarrar acrílico ya sea cosas hay con ya te digo no está igual y podría ser una playera si les late esto para playera pues ahí pongan un buen comentario acá ya me encuentro una posición mucho más náutica de mi parte no un brother ahí echando la hueva en una balsa que se quedó en la arena no sé si era la de Cristo pero se está echando ahí la hueva con una plantita que creció dentro de la balsa y pues viendo al sol no muy náutico esto también yo creo que tener ya sus ocho años siete años entre siete y cinco años de tener esto por acá pues un semblante no ya ven que soy muy fan de los semblantes aquí cuál es el truco bueno que uso muy pocas líneas para generar semblantes y en eso siempre siempre disfruto hacer dibujos con pocas líneas como que ahora verán por qué disfruto hacer esto no es que así haya empezado no es que no es que empecé con esta simpleza en los trazos sino pues la vida te va llevando por acá también pues dibujos de ansiedad no un uroboros que le mando un saludo al uroboros salvo en jorge arellano un abrazo mi querido uro a ver si pronto le caes a allá te digo hablarnos de sustos y popó pero bueno por ahora aquí hay un dibujo de algo que empieza y no tiene fin obviamente si lo analizas pues aquí empezó el pinche tenedor y acá acabó pero realmente si tú sigues el juego de este entrelazado pues nunca hay un inicio ni nunca hay un final me gustó mucho fíjense hacer estos ejercicios no bocetaba casi no boceto casi no la vento de base lápiz a mis dibujos lo que más disfruto del reto de dibujar es justamente no bocetar pero tampoco está mal hacerlo simplemente pues son hay retos personales que se va poniendo uno a este lado pues también no sé parece como un delfín ahí medio tirándose a la zague no parece que acaba de meter gol zague pero pues no sé no sé es como muy abstracto este dibujo tiene un acrílico que tengo por ahí este debe haber tenido más o menos haber sido como de 2017 yo creo este aquí está una sobrina la hija de un buen primo con su perrita ahí está ella aquí de que me di cuenta todo está muy bonito pero usted marca textos en la parte de atrás que vendría haciendo el sol y el marca textos con el tiempo se apaga y se hace como este color ahí medio cree pero me gusta el dibujito dibujando niñas dibujando infantes entonces ahora sí aquí llego a una etapa muy guácala de mi vida ¿no? charro con brackets si ustedes creen que este concepto lo inventamos hace semanas para ya te digo realmente tiene años estos son unos dibujos que yo hacía también por ahí de 2011 2012 más o menos que trae mezcla de trazos de mi hermano Beto ¿no? de ay Beto él dibujó este, él dibujó este alien y traíamos ahí el trip del sector libertad que era un proyecto musical que hacíamos junto con más amigos allá en Guadalajara y pues andábamos en una etapa muy muy trashy de nuestras vidas ¿no? yo pues clavadísimo dibujando bigotones con brackets mi carnal desde ahí ya traíamos la onda del Skullet y todo ese rollo entonces pues por eso les digo quizás en narrativa es muy similar lo que hago actualmente a lo que venía haciendo hace 10 años sin embargo pues en el trazo sí va habiendo una cierta evolución ¿no? aquí bueno esta fue una que hice para el día de la mujer ya también tiene su tiempo me gusta mucho este dibujo este es un boceto ni siquiera fue el final y lo publiqué nomás para mí lo hice para mí por acá bueno este ya es más reciente este ya es mucho más reciente que se coló por aquí aquí nos encontramos con la hora racional la hora racional era un podcast que transmitíamos los domingos a las 8 de la noche yo todavía vivía en Guadalajara y era básicamente política y deportes de eso se trataba el podcast duramos un buen tiempo haciéndolo ¿no? y lo disfrutábamos aquí se supone que vino Daft Punk a visitarnos ahí al programa este es el buen Casper, este es el tocayo que nos producí, esta es una miguereri y por aquí está mi hermano Beto entonces era una pluma entonces como que traía yo mucho la influencia del gran Robert Crumb ¿no? gran dibujante neta Robert Crumb creo que cuando uno empieza a consumir a Robert Crumb eventualmente o invariablemente empieza a adquirir ciertos ornamentos de su estilo que tampoco está peleado ¿no? uno consume muchas cosas, inspira a través de muchas cosas y que algo se parezca a algo que ya existe es lo más humano del mundo, es lo más normal ¿no? que se parezcan las cosas, ya todo se parece a todo sin embargo eso no quiere decir que dejemos de hacer y de crear ¿no? a partir de todos estos ingredientes que uno le va poniendo aquí bueno estaba había hasta galletitas, pistos, libretas, este es mi iPad y transmitíamos en www.net que era una estación de radio por internet super underground de Guadalajara que les mando un saludo a esta banda que siguió en la onda de hacer en radio por internet y que ahora mucha gente que está en WM ahora está en Radio Nopal les mando un saludo al buen Diego, al bimbo, gente bien chida ahí de Radio Nopal nos topamos con un tenedor de 2010, había hasta una firma distinta ¿no? era una firma en la cual yo subrayaba como con un tenedor y aquí si trae año 2010, como algunos saben pues yo padecí sobrepeso muchos años durante la década de mis 20 y aquí estoy hablando tal cual con un cerote, con una popó dice todo el mundo cree que te odia y estamos ahí pues nomás descansando ¿no? tenedor 2010, muy escatológico, gráficamente este también es más contemporáneo, es más reciente, este ha de haber sido como 2017 muy clavado con la balsa y como con portales ¿no? las cosas vienen de la nada y se genera algo en un espacio por acá me topo una, este es un dibujo vectorial, este está hecho totalmente digital lo hice para Silva, una marca deportiva que intenté iniciar junto con otros amigos que al tiempo pues no se pudo lograr pero bueno esta fue parte de la gráfica que sacamos para Rusia 2018 este es un Messi ella ya tiene su rato me gusta, me gusta mucho la neta la gráfica que que generé para Silva acá bueno están señores con cabeza mullet no, es una cabeza con pies y tienen mullet los señores, esto está perro, esto está como para playera por algo no tiro mis dibujos, no le había caso deshacerme de esto ni es mi intención realmente también parte de que está haciendo estudios para documentar estas cosas porque si bien los puedo tener digitalizados es una manera también para que ustedes conozcan el trabajo que realizaba con anterioridad este era un dibujo que formó parte de una convocatoria para Iberoamérica Ilustra este concurso que genera una editorial española año con año y que durante la FIL en Guadalajara dan al ganador bueno esta era parte de una viñeta te piden de 3 a 5 viñetas para contar una historia y esto ha de haber sido 2016 posiblemente 2016 es puro lápiz, también está muy bonito este dibujo acá pues insisto en el mullet había conseguido un pincel café y andaba ahí con un sharpie fluorescente que hacen muy bonita combinación muy muy bonita esta combinación por acá pues mi hermano Beto ahí está haciéndose unos salchipulpos cocinando gran cocinero Betito si han escuchado de pan chamizal bueno él está detrás de la producción de pan en pan chamizal y pues es un crack para la comida el buen Beto si no conocen láncense a pan chamizal está ahí disponible en Guadalajara y próximamente también haremos envíos fuera de Guadalajara para que prueben las delicias de Betito sin albur por acá bueno Héctor mucho lo relaciona a Pony pero realmente es un amigo de la infancia de la adolescencia que pues me inspiró a hacer un cómic y constantemente lo dibujaba dale y dale y dale al buen Héctor y bueno por aquí unos intentos de alien alien con traje comenzaba con también según yo medio brutalista hacer como pedos arquitectónicos hay medio brutalistas más Héctor Héctor era como un gigante era como una un era como Goku convirtiéndose en 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 sí en Saiyajin en el changote no ese era ese era mi trip como que el changote de Dragon Ball inspiró mucho que de repente crecía y ya llegaba a madrear sus ciudades aquí está un Derrick Rose este jugador del NBA que actualmente milita en los Knicks de Nueva York pero que durante su etapa por Chicago Bulls pues la rompió increíble ¿no? parecía que iba a ser la gran estrella dominante del NBA sin embargo pues muchas lesiones en sus rodillas no han permitido que este jugador explote su talento como uno esperaba él es el jugador más joven en conseguir un un premio al jugador más valioso de la temporada Derrick Rose por acá bueno esta es una escena muy inspirada en Mario Bros 2 ya ven con Birdo que abre la bueno el águila que abre la boca cuando vences a Birdo y este es un hipster de la época echando la corretiza que más tenemos por aquí cuando empieza uno a hacer monos cuando empiezas a hacer humor gráfico pues entonces te empiezas a pensar en chistes ¿no? tal cual y aquí son dos gotas una que le dice la otra la última que se meta pierde ¿no? o sea la última gota que derramó el vaso entonces es un chiste ahí es un chiste ¿no? les digo que en este ímpetu de ser monero bueno aquí este tipo de dibujos ¿no? con mucha información bajando ideas un poquito de todo como con inquietudes que no sabía si la firma de firma era así que si el logo que si el diseño de los perros estaba bien y por otro lado acá también como escena 1 escena 2 por aquí por ejemplo aquí este es Bill Murray que es un perro que lo conocemos mejor como Duty un perro que adopté en su momento junto con amigos y que actualmente vive con mi hermano era como como meterlo a la serie y aquí estoy usando una pluma big de esas amarillas que son sabrosonas ¿eh? son buenas se ven no se ven pa' tanto pero si son pa' tanto este es un dibujo que yo quiero mucho porque como bien les comentaba al inicio de este video pues soy súper fan de Calvin y Hobbes ¿no? o sea realmente es pues digamos que es mi autor favorito Bill Waterson y todo la el contenido de esa de ese comic strip es maravilloso ¿no? entonces le hice una un honor para un aniversario de Calvin y Hobbes y hace alusión al a la primer tira de Calvin y Hobbes los más conocedores sabrán por qué hay un sándwich de atún dentro de una trampa muy caricaturesca ¿no? si ven el primer episodio la primer tira de toda la historia de Calvin y Hobbes entenderán este este cartón que hice aquí este está bonito este lo voy a enmarcar lo ponemos por acá que los encontramos por aquí bueno también otro intento de tira cómica aquí está Dutty ya me estoy ah bueno aquí alguien se levanta se baña y Dutty pues nomás está huevoneando ¿no? pero aquí donde está el chiste ya creo que uno no dormía siempre con alguien y cuando ese alguien se levantaba a asearse siempre él se acostaba en la almohada pero pues había que sacarlo del cuarto ¿no? cuando cuando uno ya se iba a chambear y es donde él empezaba a disfrutar la casa sola ya hasta andaba a dos pies y es las escenas son muy similares a la casa donde vivía en Santa Tera y en Guadalajara los espacios son están inspirados en esa casa en la casa Museo Manuel Tenedor que hoy en día ya fue víctima de la gentrificación del área pues Guadalajara básicamente mi primer cartón político o de los primeros que hice que es cuando empezaba la guerra en Siria esto es 2011 más o menos es la fecha oficial que se le pone a la guerra en Siria y este es el congreso digamos el parlamento inglés votando en contra de apoyar abiertamente Estados Unidos a la invasión de Siria que bueno como recordarán no es una invasión directa se utilizó a a grupos terroristas para para operar a través de ellos y bueno desgraciadamente no ha encontrado la paz el país y yo empezaba a politizarme mucho entonces a través de la gráfica hacía cosas como esta aquí bueno este es un dibujo de Mijares que no hice yo hice un niño de nombre Víctor que cuando fui a este taller que di en Guadalajara un taller público llevaba postales una era era de Mijares y el niño entendió que lo que había que hacer era dibujar la postal y dibujó un Mijares entonces es un Mijares el Mijares más genuino que pueden encontrar en el mundo lo hizo el niño Víctor que no sé no sé qué sea de ese niño ya ni ha de ser niño aquí bueno este es un gran dato porque este teléfono es de una de un depa que yo creo que estaba buscando en ese entonces con dos recámaras cobraba 7500 pero ni me acuerdo de quién era ese depa y aquí también aventaba bocetos no mucha cara mucha este 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 guacalismo no el diente chueco ahí muy expuesto según yo es base del guacalismo gráfico acá ya te encontraste en un cola de caballo y esto seguro debe tener sus nueve años no yo tengo llegué en 2013 al DF entonces estos desde antes eso me ayuda a veces a ver a verlos muy viejos aquí también son como bocetos de ese tema de efímeros pero aquí te imaginas probar más croquetas o sea como que este es el esta es la pregunta de Terry no te imaginas probar más croquetas y aquí se preguntan qué pedirías ah bueno aquí más bien de se brinca acá fíjate que yo tiempo fíjate que llevo tiempo que pienso eso sin resultado alguno eh qué pedirías le pregunta y ella nomás uy y ahí se acaba y aquí intentaba hacer un fanzine que se llamaba México mañana que era imaginar a México mañana y bueno ya se imaginarán lo derrotista que era mi perspectiva y nos ha cambiado mucho pero aquí seguimos y estamos disfrutando de esto Pelu dice uy yo pediría de todo pero lo más sería Kentucky le dice pero en lugar de ensalada pediría otro biscuit con un chingo de mermeladita con una cocota uff y acá está ya pensando en Kentucky y te rifiérate que yo no sé y ahí se acaba entonces era ese tipo de historias esta nunca nunca pasó de ser un boceto desgraciadamente este también uno no sé si sea solamente uno pero las ideas y deberías de hacer y deberías de hacer y todo esto no se concluía ¿no? mucho tiempo de mi vida fui ese decidioso que no concluía que se sentía con cierto talento y no que que apago el infierno a pedos pero pues sin hacer ¿no? sin ejecutar bocetos de Terry entonces muchachos si son creativos si se sienten incómodos por no estar eh digamos materializando su creatividad en algo que quieren hacer y lo pueden hacer háganlo si no lo pueden hacer pues aunque quieran pero si sí pueden pues hagan todo lo posible Terry ¿no? este este Terry está perfecto pues bocetar ¿no? proporcionar al personaje aquí está una ilustración de que también cuando empecé a hacer cartón político que firmaba como manteca error 2049 intentaba hacer una serie en él intentaba hacer una serie acá dice oye que siempre no es malo el carnal de salinas ah chinga nos hicieron pendejos todo este tiempo papá y están ahí de cuando dijeron ah no este no es culpable de nada ah cámara pero pues ya en que antes la banda no lo no la traía a hablar de temas de política más bocetos este era el secreto de energía con Peña aquí está un Peña Nieto ¿no? como con Rey creo que cumplía 47 años Peña Nieto por acá que más tenemos este es un compa está inspirado como en el Armando vean por acá está el Peña Nieto bien cabezón y quijadón por acá por acá bueno dibujos que intentaban salir en ya te digo ¿no? un asher un tenedor y ya te digo igual ya ven que nos tardamos muchísimo en hacer playeras pero en una de esas si se prenden aquí está dientes afilados que era un mesero de un restaurante al cual acudía constantemente en algún momento de mi vida y tenía los dientes picudos y pues le puse dientes afilados que he llevado yo pero bueno no lo publiqué ni se lo ni se lo mostré y ya lo vieron ni modo aquí hay una escena de efímeros pero que no nunca le puse diálogo capaz que ni necesita diálogo esa ¿no? esta que más tenemos por acá pero acá ya nos pusimos más colorados con los dibujos porque es la portada de Me fecundó un alien que era la es una canción que pueden consumir ahí en Poat Records en Bandcamp pueden ir y conocer Hoy me fecundó un alien una gran canción que hicimos ahí en el sector libertad miren ahí por el sector libertad a que se supone que este es Duty y Mofle otro perro amigo y pues estos son trazos de Betito ahí está bien bueno para el dibujo el Beto acá pues también intentando hacer humor editorial humor que pudiera vivir en revistas en periódicos aunque en México parece eso impensable siempre son las mismas los mismos espacios por las mismas personas siempre pero acá dice oye pa y si sale menso mi hermano le pregunta el morro híjole pues ojalá no va digo menso en el sentido subjetivo no en el sentido clínico y acá suicidio en pareja vas ahí cada quien lleve a su a su morada el entendimiento igual acá estaba un 2049 que para mí eran pues estos personajes new age no siempre siempre conviviendo en escenarios catastróficos pero a la vez con una cierta contemplación igual chistes que pues ya hoy en día suena que están mal no anda descalzo trae zapato negro le preguntan ahí a a un señor de color que este chiste sale de un calabozo cuando eh parece que una vez está Zamorita o está eh Johnny Laboriel y pues le avientan esa pregunta así de la alguien ya ven que todos traen micrófono en el calabozo y alguien le avienta ahí el anda descalzo trae zapato negro pues bien llevados igual aquí bueno yo ya ejerciendo críticas a los liberales desde épocas pues ya de muchos años para acá y eh pues igual no un trazo muy guacalón muy ahí este barroco no sé cómo llamar este tipo de estilo muy saturado muy agruriento no como un trazo muy agruriento por acá bueno igual no un el after de un chistesazo así se acaban de alguien este acaba de contar un chiste y pues ya los agarramos en la carcajada un Nelson Mandela que hice también pues cuando falleció que lo hice para manteca mi proyecto de cartón político por acá está también eh de recién que llegué al de perdón de recién que llegué al de F mmm pues me agarró una protesta de vagoneros porque justamente ya no los iban a dejar vender y pues son bocetos que hice tengo un cartón que terminó llamándose protesta de vagoneros igual acá no un new age le llamamos los new age un asher jugando ahí debe estar jugando un xbox one yo creo pero ahí está en su en su casa ahí lo ilustra el buen asher saludos luego acá me encuentro con el Forgotten el Forgotten que era la una serie de estos personajes new age eros no de mullets y lentes así de de cíclope bigotito y eso eran puros la volpe cyberpunk y el Forgotten era como una zona de este mundo que les platico aquí nos encontramos con unos dibujos que pues sucede también para avisar que íbamos a la NBA en un partido que sucedió aquí en Ciudad de México me parece que era el de fue el de Hornets contra Orlando Hornets Orlando si ese sí me tocó ir ahí a a la NBA en México entonces usamos aquí estos dibujos para avisar que íbamos a esa NBA a la NBA y aquí está el ex secretario de Hacienda ahí este ah miren vean nomás lo que me voy encontrando aquí eh una escaleta ya te digo ya te digo 01 los travesos el travesismo católico prepero alocado humilde ahorra mucho que sorprende con macbook ah el humilde que ahorra mucho y que sorprende con macbook conservador foto con popote de pito jajaja pues esas cosas ahí de espejas de soltera borracho banda average ropa a meses se asusta con drogas se ofrece droga piensa en su jefa se lleva o sea eran ahí apuntes fíjense el Amazon el dron de Amazon uuuu Dear Mr. Watterson esta es una buena película si quieren ver más de Bill Watterson el creador de eh Calvin y Hobbes acá estaban los las rolas que supone iban a sonar recomendación del lugar en mi casa la creo que acaba de morir Paul Walker el camarada este que salía en la en rápido y furioso el neoliberalismo de la semana uuuu se acuerdan del neoliberalismo de la semana oigan está buena esta escaleta ya te digo y fuimos a la NBA todo es fácil esos son dibujos de 2013 acá bueno los pantovillus los no también este terminó siendo un cartón de manteca vean estos pirnototas digo yo soy muslón por acá por acá bueno más efímeros la pelo ahí medio molesta porque llegaba Duty a la vida y Terry está jugando ahí con su Game Boy al parecer ah que estoy entrevistando a Underboy órale este este si se parece este ni se parece muy bien más mullets mullets la volpistas la volpe New Age que más tenemos por acá este este es un dibujo de 2013 miren esta es la fecha 2013 este también lo hice como postales lo coloreé y revive esta idea de los eh los la volpe New Age por acá me encuentro ah el Mijares original el que les platiqué este es el original ahí está la firma el Mijares amor cuatro letras que multiplicar amo esta es una que tenemos haciendo para manteca de la selfie del piojo herrera con Peña Nieto o sea yo se las tomo la televisión ya ven que Peña como repartió varo ahí a los medios que pues curiosamente antes antes no criticaron manteca uno de los primeros cartones que hice ya de manera más formal yo publicaba ahí en una en un medio que eh me daban espacio para escribir y publicar cartones políticos lo disfruté mucho la verdad lo disfruté mucho en parte pues ahora entenderán por qué me gustan esos temas no es no más como que hable por hablar hoy en día me cuesta un poco mal trabajo porque ha cambiado mucho ¿no? tener la opinión en redes sociales hoy en día es mucha reacción mucha pues puras no sé como que actitudes que no me que no me atraen mucho el tema Luis Tocayo Sánchez este fue un dibujo que hice durante un pre-stream bueno un stream de previa a un brother night que hicimos de un E3 ha de haber sido el E3 de 2000 que sería 2017 yo creo por acá pues un gran Héctor ¿no? Héctor del 2012 acaba de ver Drive y dije pues un Héctor y vean no más esas nalgazas bien peludas vean no más Tenedor 2012 haciendo estas cosas muchachos qué pena qué pena con sus madres este es el viejo ubican esta foto del santo este que se está como cortando un pedazo de capa para dársela a un viejo este es el viejo San Martín Caballero para los que no sean tan catolicones este es el viejo de San Martín Caballero aquí hay una un cómic de Héctor que se está comiendo un botín de un charro está aquí la secuencia pero pues desgraciadamente le cayó muy pesado se cayó muy pesado y guacario el botín nuestro amigo Héctor pero le costó a que hasta está moqueando ubican el moqueo de después de vomitar está rudo acá nos encontramos con albures puñector vean ahí vulgarzón se le está marcando pues su pene básicamente y pues tómala que se le ocurre que se le ocurre ahí sacar el miedo y terminen ando embarrado de pintura y ahí dándole la mano a alguien no pues te digo era vulgarzón pues era la manera en la que uno este pues trataba ahí de abrirse brecha no me arrepiento la verdad es que todo todo genera un proceso y me divertía mucho dibujar a Héctor encuerado Héctor encuerado estos eran bocetos que después llevaba a compu y en la compu le metía color no son como estaba el mundial de 2014 aquí entonces pues muy influenciado más Héctor por acá les digo que lo dibujé un buen rato un buen rato le metía a Héctor saludos a todos los Héctor del mundo aquí está con este Letterman el buen no no es Letterman es Larry Larry King se llama el entrevistador no me acuerdo no me acuerdo pero bueno ahí lo está entrevistando Larry King Señor 2012 agárrense puercos decía Héctor ofendiendo ofendiendo básicamente ofendiendo al Héctor de eso se trataba Héctor de ofender al Héctor aquí pues mis críticas al godinismo no se ve que andaba bien hasta la madre hastiado del godinismo porque también godiné no tuve que godinear de diseño industrial aquí hay un Héctor 2011 este lo mandé a una una propuesta de caricaturas para no me acuerdo de dónde haber sido con la cult un tema así y el todo Héctor era como este ente en el que cualquier idea podía caber en él este otro lado bueno también habíamos chicas New Age esta es una chica inspirada en el video de Last Christmas de WAM esta rola que pues yo sigo escuchando el resto del año y este es Dusty que después les hablaré de Dusty era mi perro mi perro New Age que estaba inspirado en un pastor australiano en un terrier australiano perdón en un terrier australiano que son estos perros rubios que nacen con mulet aquí está también otro amigo el tío que este pues ya lo dibujé bien este pues bien cristiano un saludo a la banda que ejerce la profesión que mejor les plazca se vale yo soy de... yo respet yo respet periodistas paleta pura mamada desde aquí ya venía mi crítica mucho al periodismo y a los medios de comunicación que están totalmente auspiciados por intereses particulares y que simulan ¿no? simulan ser neutrales sin serlo aquí pues esto del show ¿no? y este pues básicamente los que se van que dicen que hacer corresponsales de guerra y ni es cierto entonces esta es una paleta de sandía y hice ahí como varios periodistas que eran una paleta pues aquí es un collage de dibujos este sí soy todo yo de cuando jugaba palet este era el maestro del palet del palet del pádel del pádel me encantaba el pádel aunque viendo estos trazos posiblemente ustedes sean de mi hermano pero bueno men ahí son varios dibujillos muchos semblantes este es Trololó creo Trololó Rafael uno de ellos dos más semblantes aquí hay un maduro también están estos este noventeros ahí estos son de mi carnal este es mi carnal y este soy yo o sea este es su dibujo y este es Dios replicando su dibujo pues estos también banda bien buena para las compus se ubican que se ve como banda bien sabrosa para las compus miren si este vídeo llega a mil likes me les preparo algo similar de puros semblantes dibujando puros semblantes pero tenemos que llegar a mil likes en este vídeo si se logra yo me comprometo a hacer uno de puros semblantes y al final pues cerramos con un Héctor ¿no? muy tío Sam que pues ahí también presume a un atuendo muy haggard de Final Fight y con esto banda pues llegamos al final de estos dibujos viejos seguramente en el futuro veremos más por ahora es todo recuerden que sigamos a mil likes en este vídeo yo les prometo hacer uno de puros semblantes y seguramente nos las vamos a pasar increíble sigan atentos a todos los contenidos de Brode 2 recuerden que seguimos celebrando 5 años de existencia en Brode BG también hay muchos premios y sorpresas por allá yo soy Manuel Tenedor los quiero mucho les mando besos abrazos y por supuesto ponela un saludo 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 un saludo